Fueron fuertes, han habido muchas discusiones. Cien días han pasado y los retos continúan para la alcaldesa de Kissimmee. Sin embargo, para Olga González, la unión hace la diferencia en el avance de sus proyectos. Y nos estamos uniendo organizaciones, nos estamos uniendo el county con la ciudad y eso ya está mostrando que si toditos nos unimos y cada uno pone un granito, es menos la carga para cada uno y podemos hacer mucho. El número de deambulantes crece a pasos gigantescos, pero para la alcaldesa, quien vivió en carne propia las frías noches cuando quedó desamparada, el tema de la indigencia es prioridad con planes en marcha de recuperación. Yo sé lo que es sentir que te saquen de tu casa y el dolor que uno siente con hijos pequeños y no saber qué vas a hacer y para dónde vas a coger. Ahora mismito estamos trabajando, nos unimos con el county, que estamos levantando un edificio que va a ayudar a muchos de los desamparados crónicos con dándole un sitio donde le van a ayudar con problemas mentales y problemas de drogadicción y eso, que es ya una puerta que se está abriendo. Y es que no es para menos, ya que erradicar la indigencia, resolver los problemas de desarrollo económico, además de ser ambiciosos proyectos, requiere de arduo trabajo. Sin embargo, para la directora de Desarrollo Económico se ha visto un aumento en la llegada de nuevos empresarios a la ciudad. Seguimos viendo un aumento en la industria de aviación. La ciudad de Kissimmee tiene un aeropuerto y se ven empresas que se están localizando aquí. Estamos viendo un aumento de inversión entre los dos hospitales que se localizan en Kissimmee. En Oseal Regional ya llevan más de 200 millones de dólares invertidos. Varios son los planes que deben continuar para esta puertorriqueña cargo. El servir a la comunidad sigue siendo parte de sus prioridades. Con Dios no hay nada imposible. Yo luché, todavía estoy luchando y pienso seguir ayudando a las familias que viven en la Home Owners Association. Me encanta la Home Owners Association porque mantiene el valor de nuestros hogares, o nuestros hogares, pero si se hace de la manera recta. Pues yo voy a continuar luchando por las personas de la comunidad.